Y para la gente que está solicitando por el cargo de cumbia tribal, ahorita lo estamos complaciendo después de la mezcla. Pero no quieres decir que de dónde es, no te digas ni quién, te dejas de mi periosa. Y no consigo guardar en tu confianza, aunque es ángeles con su belleza. Y no se digan a ser de amor, por lo que mi amor no me deja de mi interesa. Por el acento parece que tu confianza, ya no se piensa si será panalera. Pero mi reina, mi guapa es un cubano, que ha dominado, que ha dominado, que ha dominado, que ha dominado. Pero mi reina, mi guapa es un cubano, que ha dominado, que ha dominado. Y no te digan, mi guapas, que ha dominado. Y no te digan, no te digan, mi guapa es un velvito. Uno, dos, tres, un, audaz. Un versículo extensive. ¡Qué bonito ganando orilla, ganando orilla! ¡Eso! ¡Y ahora no lo suelte! Y ahí están señores, señores, momentos inolvidables para la familia bandez ¡Y que suene en esas formas! ¡No se han despedido! ¡Vamos a hacer las fortunas! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer todas nuestras cosas!